Hola, hola y saludos, pues ha llegado la hora de mi salida de aquí de San Juan de los Lagos, Jalisco, México, y espero regresar algún día de nuevo. Aquí están algunos autobuses que han traído turistas para que visiten aquí a San Juan de los Lagos. Esta viene siendo la carretera 80 que va rumbo a Jalos-Totitlán. Y antes de irme, pues voy a dar la última manejada por las calles de San Juan, esta viene siendo la zona sur de la ciudad. San Juan de los Lagos San Juan de los Lagos San Juan de los Lagos ¡Gracias! Pues aquí ahora ya estoy saliendo de nuevo por donde venía, así es que voy a tomar de nuevo a la derecha para volver a la carretera 80. ¡Gracias! 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 Pues aquí me estoy despidiendo ya de San Juan de los Lagos, Jalisco y de nuevo un saludo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!